A ver qué tal me suena, de paseíto a vallenato, si dice compa chivitao, mijo bello ¡Ay hombre! ¡Nadao! ¡Eres mi continuidad! ¡Señor! ¡Bendísemelo siempre, siempre! Como nos duele, cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay razón que le impiden y no puede, demostrarnos que nuestros son sus pereres Y es delicioso, cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respira su mismo aliento y su aroma Y en su pecho duerme sueños de aurora ¡Ay corazón mira bien! ¿De qué vale recordar? Momentos, días, el querer Si ya nunca volverán ¡Ay corazón mira bien! ¿De qué vale recordar? Momentos, días, el querer Si ya nunca volverán ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Y con el amor de siempre Para mis amores Y la milenio Y el pequeño Jafet ¡Luis Rey! ¡El es mi continuidad, mijo! ¡Eri! Si tú supieras Que me desvejo Añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente, mi negra Me diste a conocer del amor la delicia Yo no quisiera Que de esa tienda Todas tus obligaciones Solo te pido Que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré Con canciones ¡Ay corazón mira bien! ¿De qué vale recordar? ¡Momento, días, el querer! ¡Y ya nunca volverán! ¡Ay corazón mira bien! ¿De qué vale recordar? ¡Momento, días, el querer! ¡Y ya nunca volverán! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Javier Mendoza! ¡Gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 Con el amor de siempre Con mis amores Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabía Ahora ponle el grito en el cielo Y dudar que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte Víjate siendo seria mentira Pero por el hecho de quererte Tu felicidad te miseria Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mi día Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mi día Dejen que su amor sea mío toda la vida Déjenme quererla y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedra en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan, quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella es de mí Ay, que yo soy de ella y ella es de mí Ay, que yo soy de ella y ella es de mí Y me lo trae del chimpancito de los bravos Al masoncito, de verdad es Dios, como lo quiero, mi donia, la manuelta Aunque esté sonso Compachelito, como lo quiero, de verdad es Dios Siento temor en mi corazón, no quiero pensarlo desde ahora Que quieras conservar la tradición de buscar el novio a la novia Esa es una firme decisión, no quiero perderte desde ahora Y esa es una firme decisión, no quiero perderte desde ahora Tú eres de vos de San Antonio, pídele que te haga ese favor Yo le pido a San Luca, mi patrón, que haya el miedo por este amor También a la Virgen del Rosario, yo le pediré su bendición También a la Virgen del Rosario, yo le pediré su bendición Dejen que su amor se anillo toda la vida Dejenme quererla y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedra en el camino que ella es de mí Quiero que comprendan, quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella es de mí Ay, que yo soy de ella y ella es de mí Ay, que yo soy de ella y ella es de mí Ay, que yo soy de ella y ella es de mí Como el amor de siempre Y ahora lo quiero presentarles Y en la sala A mi compadre Fragil Rendón De los iniciadores y de los más fieles De talento de pueblo Y en la sala A mi compadre Fragil Rendón A mi compadre Fragil Rendón A mi compadre Fragil Rendón A mi compadre Fragil Rendón